¡Vamos Filomena! ¡A bailar la copia flamenca! ¡Vamos Filomena! ¡Por tu cuerpo escultural! ¡Por tu boca tan sensual! ¡Por tu rostro angelical! ¡Vamos Filomena! ¡Cuando sales a bailar! ¡Esa copia en la venciosa! ¡Rey del ritmo tropical! ¡Vamos Filomena! ¡Vamos Filomena! ¡Que Dios te bendiga, niña! ¡Por tu boca! ¡Vamos!